Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal ¿Acabas de adquirir unos auriculares PURS 3D para tu PS5? ¡Perfecto! Hoy te enseñaré cómo configurarlos para disfrutar de un sonido envolvente y una experiencia de juego increíble ¡Comencemos! 1. Conexión y carga Lo primero que haremos es conectar tus auriculares PURS 3D a tu PS5 Simplemente enciende los auriculares y selecciona tu PS5 en la lista de dispositivos Bluetooth Para cargarlos, conéctalos al cable USB que viene incluido 2. Ajustar el micrófono Ahora vamos a ajustar el micrófono Para ello, ve a Ajustes y luego a Acesorios Ahí vas a presionar Dispositivos Bluetooth Seleccionas tus auriculares y pulsa 3D y luego elige Micrófono Aquí podrás ajustar el nivel de entrada del micrófono y silenciarlo si lo deseas 3. Configurar el audio 3D Para disfrutar al máximo de tus auriculares PURS 3D, activa el audio 3D Ve a Ajustes, Sonidos y luego Salida de Audio Luego Auriculares y selecciona Activar Audio 3D para Auriculares Ahora podrás sumergirte por completo en tus juegos Y listo, ya tienes tus auriculares PURS 3D configurados para disfrutar de una experiencia de juego increíble Suscríbete a mi canal para más tutoriales y consejos sobre la PC5 Hasta la próxima